Música 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 Hola como estan amigos y amigos de Youtube Mi nombre es Isdar975 Y estamos aqui con un nuevo video para el canal Esta vez estamos Estamos jugando Unos minijuegos Estamos jugando Que vamos a jugar Un poco tiempo 100% mexicano 100% mexicano No pues wow, estamos acompañados de nuestro amigo RodeMX A ver donde esta? Aqui esta, aqui atras Y estamos con este que se llama A4ZUL10 Creo Andale, asi te voy a decir azul Y ahora que a donde vamos Este amor es azul como el mar azul Que Casi Dejame golpear a alguien Eres azul y se parecen aquí rosa poquita Hei tal Que paso? Tienen que hacer todo lo que yo te diga para explicarles como jugar Oye, le dejo de golpear el corazón Si, ok Que vamos a jugar Reglas Reglas De todos los carteles No hagas rama Fuega el supervivente pacifico Sigue la resta de cada mapa No ropas, bloques, botones, palacas, puertas, nada Esto, esto Las blancas se ponen sobre bloques de diamantes Estos mapas Cuentas de llaves perdidas Que abrirán las 6 puertas Para el desafio final Cada llave se localiza en cada puerta Acompetadas Y la Y la Obtenidad Juntas de la fábrica Y su mente para poder pasar al servicio Oye, ¿cómo les ponen los papás? Oye, ¿cómo les ponen los papás? No sé, pero vámonos ¿A dónde? Bueno, aquí vamos a... ¿A ti qué vamos a hacer? ¿Realmente de qué se trata? Bueno, se trata de desafíos De cada ejercito el ejercito Ah, bueno, pues... Y al final de cada desafío Si tienes una barra Tienes que arreglar Y ponerlo para la caca Es como Divercity, ¿no? Es como un tipo... Juego Divercity Divercity, sí Pero es 100% mexicano Ándale, tú sabes Abajamos los viejos del canal Que dice este mapa Ok Ah, sí, recomiéndame, ¿eh? Ya que tú eres más sus que yo ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá Para eso te les das cuenta Bueno, este... Amigos, este... Este modo se trata de... Es como un tipo Divercity Ojalá lo conozcan Es un tipo mapa de desafíos Que nos pondrá a prueba Y muchas cosas más Ok Cualquier... 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 Temente... Aquí, 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 aquí Acá Acá Ahora, suicídate Ahora, sí Yo quiero acá Se ve más bonito Un momento, sí Este les puede decir una pista ¿Han visto los pistos que se abiertan a muchas alturas y caen en paracaídas? Sí A ver ¿Cómo subieron? Son vagonetas Las cosas que yo hice Ah, ya Están picando para subirse cada vez Órale Vamos a largo camino Al final te subes esta vagoneta y se sale y se sale y se sale y se sale Ok Ok Este es como... Eh... ¿Cómo quieres que le ponga a este...? Ah, creo que loco Acá hay... Eh... ¿Matoré? No, acá hay una vagoneta Ah, ya Ok Y píjate... Eh... De abajo a la derecha Proyectarás el dedo Ahi ta Bueno, ¿Cómo quieres que le ponga a este... a este video? Eh... ¿Como? ¿Como? Oye, me dejo... me dejo... me dejo... ahí está ¿eh? ¿Listo? Nah, mejor le voy a poner DIVERSITY, se ve más chido DIVERSITY 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 NX PARTE 1 ¿QUA? ¿Qué? Vamos UY, que se me sacó del hongo A VER Ahí está Uy, yo veo cosas como chinguesas como... como tranquila Ah, vamos Y me maté ¿Otra vez? Ajá. A ver, Azul, te puedo dar el privilegio de que te desee de transporte. Ah, sí. ¿Cáete? ¡Wiii! ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡Farto poquito! ¡Ay, no! ¡Esperate! ¡Wii! Ahora sí ya me morí. ¡Ay, como que hay mucho lag! ¡Ah, ya me morí! ¡Ay, bueno! Vamos a intentar eso hasta que acabemos. ¡Vete cómo hacer! De los primeros, se quedan quietos. Y en el último, se mueven un poco. ¡Y en el último, se mueven un poco! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Faa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Me maté. No, tampoco, no. Bueno. ¿Ya te llegaste? Yo no llegaba. Sí, ya llegué. ¿Ya te transportaste? ¡No, espera! ¡Ay, casi! ¿Mientras haces? Vamos. ¡Última, última, última! ¿Y me teletransportas? ¿En el último? ¿Espera? Sí, ya teletransportame. Ok. Ok, ya voy. Ok, ya voy. Pero van a cubrirme. Oye, ¿Ande? Yo también tengo Pima, Pima 14 para Xbox. Ah, bueno. O sea, lo tengo en línea. Pues ahí nos echamos una partidilla. ¡Ya teletransportame de una vez! ¿Cómo? ¡Ah! Me caí de algún lugar. No sé de dónde me caí. No, pero, no, pero... O sea, ese mapa está súper chido. No manches. Ese mapa está el más pro del mundo. ¿De qué? ¡Ay, casi! Faltaba poquito. Ahí está. Gracias. Vamos. Este es fanático del anime. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Sólo miren eso! ¡Qué hermoso! Una pregunta, una pregunta. ¿Qué pets? Dilecio para que me lea. Pero yo sé cuál, yo sé cuál. Con los dos árboles de roble y la Beto ahí en afuera. No me pedí, no me pedí, no me pedí, no me pedí. A ver, ¿cincuenta y siete? A ver, ¿cincuenta y siete? ¿Aquí tenemos que jalar palancas? Te hace como cuarenta. ¿Cincuenta y uno? ¿Cuánta y uno? ¿Cincuenta y uno? Aquí dice 57 Encontré uno que dice 57 ¿Cómo supiste eso? Sabía que era uno de los más grandes Solo que no sé dónde está el 91 Va a haber algo secreto por aquí Tengo una idea, mejor voy a arrancar la puerta Ah, está fácil Yo les digo, no entre, no entre No, es que era nada Justamente aquí A ver, destruyen el bloque donde está en la trocha Pero uno arriba O sea, ¿cómo? Quedan separados en donde está la trocha Ok ¿Y eso qué quiere decir? Espera, 35 más 37 Estaba casi en lo correcto Son 91 árboles Pero preguntaban cuántos árboles de roble Ahora tienen que agarrar una baboneta ¡Wiii! 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 ¿Mande? La primera parte del mapa Eso se vería súper chido si no hubiera lag Ahí está ¿Y ahora? ¿Y ahora cuál quiere? Por aquí, 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 aquí Lava, lava, lava Sí, lava El que tanto quería ¡Wiii! 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 Gracias por ver el video.